Este evento consiste en saltos de BMX con bicicleta, como se pueden ver en estos saltos, para poder hacer un truco en el aire. Y obviamente el campeón se define en el que hace el truco más difícil y que tiene la mejor recepción. Y son un conjunto de detalles que son los que llevan al campeón. Este evento también lo cubre la Municipalidad de Villa Alemana, que ellos fueron los principales auspiciadores de este evento, pasando toda la infraestructura necesaria para poder realizarlo. También apoyando con logística, baños químicos, etcétera, todo lo que se necesita para un evento. Y nosotros también realizamos el evento en sí como alumnos de la universidad y lo presentamos a la Municipalidad y se dio todo perfecto. Y a ellos también les encantó el proyecto, así que nos unimos todos en conjunto para poder realizarlo. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de buscarle los espacios en cada uno de los deportes que quiera hacer nuestra juventud. Hoy día están haciendo algo que es espectacular. Ustedes los vieron saltar, los vieron arriesgarse, pero fíjense que es un deporte lindo y es el deporte de ellos. Necesitamos entregarles el apoyo que necesitan y lo vamos a hacer. Todas estas iniciativas que son sanas, que nacen del corazón, que nacen de las ganas de hacer las cosas. Nuestros hijos y nuestros nietos, nosotros tenemos la obligación de ver cómo seguimos con ellos trabajando adelante y ellos siguen siendo realmente los hijos que nosotros queremos. Deportistas, sanos, respetuosos. Y hoy día me voy feliz. Hoy día me voy feliz porque lo que estoy viendo es un grupo de niños que lo único que han venido a hacer es a pasarlo bien. Y lo han pasado bien con mucho respeto. Estos DIRT que se ven no estaba para allá. Esto era un peladero, era un hoyo que esto después a medida de los años se fue rellenando con material de las construcciones y todo eso. Y bueno, ese era uno de los principales DIRT, el que se encuentra ahí. Y ese era de este tamaño. Era muy chico y así Angelo de a poco empezó a agrandar todos los saltos. Todo esto fue, ¿cómo se llama? Pura mano de obra, pura pala y carretilla. No fue ni una máquina, absolutamente nada. Por eso que también es una trayectoria ya de más de 10 años que tienen estos saltos acá en construcción. Toda la gente los conoce también por la trayectoria de años que tienen los famosos saltos del Pachuco que todos los conocen. Y bueno, esperemos que esto siga para adelante, siga para arriba. Que la municipalidad empujemos todos juntos también ahí para que este lugar se transforme en un spot para hacer eventos. También para los niños vamos a empezar a trabajar para hacer otro salto, unos pantras que se llaman para que vengan también los niños con su bicicleta a entrenar acá.